tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo cortar un texto en Excel 2013 bueno, primeramente, ¿cómo cortar? pues bien fácil, bien sencillo, hay que dar doble clic a la celda, y por ejemplo yo quiero cortar un texto en Excel 2013, por ejemplo, ¿no? un ejemplo, entonces ¿cómo es que hay que hacerle? pues que simplemente lo tenemos que hacerlo así seleccionarlo, y te vamos a dar clic derecho y te vas a la opción cortar y ya está, así de fácil se corta, y eso sería todo de este video tutorial